En Inverte B, avance, avance de noticias. En Inverte B, avance, avance de noticias. Ese hombre también contribuyó a las libertades públicas, no solo de su país, sino de América Latina, porque creció, pobre Calafón, un verdadero político, primero obrero, después se capacitó y llegó a ser una de las principales figuras en su tiempo de la Internacional Socialista, no solo en América Latina, sino en el mundo. Muchos de los jóvenes de hoy no conocen la historia de la Internacional Socialista que contribuyó a que en el mundo haya paz y haya libertad, incluso hasta libertad de expresión, porque recuerden que teníamos la dictadura de Vladimir Lenin en parte de esos tiempos. Así que usted ve que un obrero puede hacer una figura mundial de presidente de una república, porque este hombre tiene el mismo estilo de Les Gualesa, lo único que era socialista, y Gualesa era antisocialista. Así es que la Internacional Socialista, reiteramos, ya no está en su momento, porque desgraciadamente nació con ideas buenas, con ideas positivas, pero hubo un momento que la mayoría de sus líderes, excepto este señor, fueron sacados del poder por corruptos y por ladrones. Si no recuerdan ustedes, a Carlos Andrés Pérez. Felicidades a Víctor Raúl Allá de la Torre, un hombre de bien y un hombre honesto hasta estos días. Nos fuimos ahora con los empresarios. El candidato a senador del Partido de la Fuerza del Pueblo visitó los estudios de este canal de televisión y estas fueron sus expresiones. Humberto, gracias. Estamos caminando la provincia completa, andando municipio por municipio. La verdad es que no han recibido con las manos abiertas. Entendemos que todo lo que estamos diciendo a las personas la han recibido de una manera muy agradable, muy alegre. Y vamos caminando, caminando el municipio. ¿Su mensaje a la gente de esta provincia cuál sería? Bueno, yo quisiera pedirle a toda la provincia de Puerto Plata que valoren lo que le estamos diciendo, que realmente vean que nosotros queremos ser senador, vean que nosotros queremos realizar un trabajo y ojalá nos den su gran aprobación y su voto en mayo. Muchas gracias. El que aspira a ser senador de los puertoplataños de cara a las próximas elecciones por el partido que encabeza el globalizado Leonel Fernández. Un campesino de esta comunidad calificó como un abuso lo que hicieron las autoridades del SEA en su contra. El nombre mío es Ramón Almonte Marino. Yo soy de Los Yabones y tengo una parcela en Los Yabones, como cuatro o cinco tareas de yuca. Y que le faltan algunas cinco o seis semanas para estar ahí de cobertura. Me lo llevó en el alrededor de más de 70 o 80 cunucos. Y fue Henry con su gente ayer. Y me demantelaron el cunucos. Y las vacas me acabaron con toda esa yuca. Pedí más de 50 o 60 mil pesos en eso. Y no sé cuál fue la razón que hubo para hacerme eso. Porque a más a nadie le desecharon un cunucos. Entonces yo fui buscando la razón y pregunté en el campo y me dijeron a mí que fue que una gente que tiene una vaca que se me metían allá, le pagaron a ellos para que fueran a demantelarme el cunucos. Y yo todo el tiempo he sido dirigente del partido, del PRM. Que le sumo votos. No como Henry, que no sume un voto. Porque por eso es que nunca he podido apirar aquí. Porque son gente que nada más son para hacerle maldad a la gente. Ahora yo quiero lo que yo quiero que me digan a mí. ¿Por qué ellos fueron a hacerme ese daño allá? Porque ellos son hombres que todo el tiempo vivieron de mi trabajo. Y trabajando toda la vida. Entonces, para mí, ellos, por eso es, por eso es que el pueblo está pagando ahora mismo un plátano por 30 pesos y 25 y una yuca por 30 pesos la libra. Porque el que trabaja aquí vive haciéndole maldad. Bueno, ojalá que las autoridades competentes le pongan esto, este tipo de abuso, atropellos, en contra de los hijos de Machepa, que desgraciadamente nunca han tenido doliente, según una vez escribió el propio Juan Bos. Cruzamos a Nava, el distrito municipal de Nava, donde Luisito, que aspira a ser, en cada distrito, habló de fina política. Buen día, Humberto, y buen día a todos los seguidores de tu importante programa, lo cual lo siguen todos los días, tanto a nivel de nuestra circuncrición del país y también en el exterior. El partido y el proyecto nuestro está uno a aquello. Si hoy fueran las elecciones, nosotros sacamos más de un 60% de los votos en este distrito municipal, debido a que la administración que está dirigiendo los destinos municipales, prácticamente se olvidó durante tres años, sobre todo en materia social, de la gente pobre y necesitada de este distrito municipal. A esta casa tú venís, me visitabas muchas veces, muchas ocasiones, y tú nunca viste que esta casa estaba sola. Esta casa siempre estaba llena de personas necesitadas y personas con diferentes necesidades y demandas que venían donde uno y uno le buscaba la salida y le buscaba la solución. Había mucha gente viejito, ya envejeciente, que para él no existe ese sector de la humanidad, vamos a decir. Que tenían sus suelditos fijos. Aquí yo tenía 50 y pico de personas mayores que tenían sueldos fijos en el ayuntamiento. Tenía más de 50 personas con medicamentos fijos establecidos, que todos los días 5 iban y los retiraban al ayuntamiento. Habían otras personas que tenían comida fija todos los meses. Entonces, todas esas ayudas, desde que llegó a esta administración en el 2020, el 24 de abril de 2020, todas esas ayudas se cayeron. Gente atindigente, gente que prácticamente, ni siquiera por política, que uno le daba esas ayudas sociales, él se las quitó de inmediatamente y llegó a la alcaldía. Y jamás. Entonces, ahora ha querido venir a caerle atrás los votos que él ha perdido a la gente que ya no lo está siguiendo, prácticamente por ese comportamiento que ha tenido al frente de la alcaldía. Bueno, ojalá que la gente que dirige ayuntamientos, que dirige empresas, piensen que se van a morir. Todos no vamos a morir. Ayuden a los pobres, ayuden a los que menos pueden. Gente que tienen problemas mentales, problemas de salud. Los distritos municipales, los ayuntamientos están para hacer la obra de bien que tanto quiere Jesús al Cristo. Los que creen en Dios, porque ahora en el grupo creen en el diablo. El presidente de los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, habló ante la ONU, la ONU que es un organismo que al final de la jornada pertenece a los intereses norteamericanos, es manejado por grupos de poderes que no se ven. Ahí está el presidente Valle haciendo una exposición. De Ñapa nos tocó, tocó el tema de los haitianos. Hay gran poder. Pero ojalá que también el presidente de los Estados Unidos se haga la siguiente pregunta. ¿Y qué hace un mensajero norteamericano como Bill Clinton? Es una nación empobrecida. Está haciendo negocios. Hay planes políticos. O está atrás del oro, que dicen las malas lenguas, que la mina más grande del mundo en oro está entre Haití y República Dominicana. De todas maneras, está el presidente del mundo, presidente de los Estados Unidos, que nosotros estamos bajo su tutelaje de los americanos. Hay que decir que yo a veces no entiendo. En 1948, un día de diciembre, se formó la Organización de Estados Americanos. Los comunistas de la época decían la desacreditada OEA. Ahora, esa ONU, esa famosa ONU, cuando mataron a Saddam Hussein, lo asesinaron y lo invadieron para robarle las riquezas a los iraquíes. Yo no vi que la ONU se pronunció. Cuando mataron o asesinaron a Mohammed Gaddafi, también para robarle las riquezas a la gente de Libia, yo no vi que la ONU se pronunció. Entonces, uno se pregunta, ¿y cuál es el papel de la ONU? Cuando Fidel Castro estaba vivo y la Rusia de Rusia, había los no alineados, los países que no estaban bajo el tutelaje del imperio americano. Entonces, había un equilibrio en el mundo. Pero ahora es como que hay un desbalance. Ojalá que ese organismo debe revisarse también, porque como que está obsoleto para estos tiempos, porque está para un solo lado la cosa. Vámonos para Inverg, un operativo médico, señorita, para los pobres, que también se inició entre el ayuntamiento y la dirección de salud de aquí. Agradecerle a todos los amables televidentes del programa y todas las instituciones. Mi querida doctora, directora del hospital y todo el personal que le acompaña, también Catalino Corniel, encabezando todo lo que es la Junta de Vecinos. Y la Comisión de Salud Pública del municipio de Puerto Plata. Además, todas las instituciones de aquí del municipio de Puerto Plata. Nos abocamos a hacer un gran operativo. Iniciamos ya hace días por parte de la alcaldía con su obligación en lugares específicos que solicitaron al operativo. Pero ya ahora en coordinación con Salud Pública, nuestra querida directora del hospital que ha estado siempre preocupada por el gran auge que ha tenido el dengue. No solamente en imbécil, sino a nivel del país. Y que nosotros con este gran operativo hoy pretendemos frenar. Frenar esa parte, pero sobre todo la cosa educar también a la población de que eviten los criaderos. Quitando toda la cacharra que tengan en la casa, tanque tapado. Tanque tapado. Exactamente. Y todo lo demás. Pero aparte de eso, el seguimiento. No hacemos nada con hacer este operativo si no le damos seguimiento. Cruzamos ahora. Sí, gracias. Queremos agradecer en nombre del Hospital Municipal de Inver, a todas las instituciones y autoridades municipales por acoger al llamado y acompañarnos a llevar este trabajo en equipo. Esta fumigación masiva, todos los rincones de nuestro municipio para tratar de eliminar, mantener la orientación y prevención y mantener el dengue controlado. agradecemos de manera muy agradecida por acompañarnos. Creemos en el trabajo en equipo y estamos en toda la disposición y gracias a Dios con una buena respuesta de mantener hasta el momento que los casos no sigan aumentando. En nuestro municipio hemos tenido casos de suma importancia, hasta el momento, gracias a Dios, han sido controlados. Pero la prevención es parte justamente. Que no sigan aumentando, es nuestro objetivo, por eso estamos aquí el día de hoy. Queremos hacer un llamado también a la población a que primero nos abran las puertas de su casa el día de hoy a todos los trincones que podamos llegar y luego ante cualquier llamado, cualquier síntoma, cualquier fiebre, dolor de cabeza, ras, que presenten, que no se queden en casa, que acudan al centro más cercano. Seguimos comunitaria salud pública bajo la dirección del doctor Johnny Tavares. Estamos aquí junto con la cabeza que le pedimos esta jornada que nos apoye y lo ha hecho de manera efectiva. Estamos aquí hoy con un grupo de colegas y trabajos en la ciudad, personas que elaboran en la institución de salud pública para iniciar lo que se llama una recachetización y una movilización social. Movilización social que comprende a toda la sociedad integrada a este evento para así eliminar todos los criaderos del mosquito que encontré y lo que puedan producir los criaderos del mosquito. Así que estamos aquí, estamos a la orden, vamos a trabajar gracias a la escuela que nos proveedó de los niños que van a trabajar, gracias a la alcaldía, gracias al centro de salud que dirige la doctora, a los bomberos, a la defensa civil y a las demás instituciones que están aquí. Gracias y vamos a hacer un trabajo excelente hoy y con formigación vamos a terminar. Cuando se trata de salud no hay desperdicio, al final de la jornada los seres humanos siempre los más pobres son los más perjudicados cuando viene una desgracia de esas que os llegan o nos mandan. Este avance de noticias en los próximos días, no lejos, vamos a dar a conocer a la opinión pública o los pormenores de cómo está la popularidad de los que aspiran a ser alcaldes y los que quieren quedar. Daremos números y precisión de monitoreo serio, no en cuenta manipulada ni acomodada. Desgraciadamente se van a perjudicar algunos y se van a beneficiar otros, pero con responsabilidades daremos a conocer todo lo largo y ancho de la provincia, desde Maimón hasta La Jaiva, desde Inver hasta Sosúa. Números con detalle de cómo está la popularidad de todos los que aspiran a dirigir los destinos municipales y los distritos. Y desde aquí abogamos porque las transparencias, la seriedad, la pulcritud y la honestidad se manejen en todos los ayuntamientos en distrito para que después nos digan, ¡Ay! ¡Ay! Yo no me llevé del presidente de la república, Luis Abinader, que quiere honestidad. Nos vemos. En Inver TV, avance, avance de noticias. Para que el pueblo tenga un alcalde supercapacitado y que el pueblo se vea como el downtown de Miami. Tenemos que elegir a Luis Joel, un político de carrera, robado, se encana a su gente que no se andan escondiendo. ¡Qué felicidad siente Aitamira! Porque es Luis Joel que va a ganar. Este le voto a Joel, este le voto a Joel. Luis Joel, alcalde 2024-2028, partidor revolucionario moderno PRM. Apuesto que hasta el turismo va a crecer en Aitamira, porque hasta los turistas van a querer tirarse fotos en este pueblo para subirlo en íntegra. ¡Es mentira! ¡Eh! Porque él y Joel lo necesitamos como alcalde al pueblo de Altamira. ¡Guau! Y bueno que es subir con el que va a ganar. En Inver TV, avance, avance de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!